Hola y bienvenidos fans de The Game Set, estamos aquí en Middler, Shadow of War, continuando... ¡Hostia! Hay que matar al Balrog. Continuando donde lo dejamos, estamos aquí. En el anterior episodio destruimos toda la rebelión de Bruce. Aplacamos al completo la rebelión de Bruce, que nos había hecho el lío de Montepío. Y ahora continuamos sacando misioncillas, no he jugado nada desde la última vez. Vamos a hacer esta misión y seguir haciendo misiones principales de la historia. En principio es de mientras cuando voy a ir haciendo lo de los ejércitos. En principio no voy a reclutar gente activamente. O sea, si encuentro un capitán lo pillo. Pero activamente no voy a reclutar gente durante las partidas. ¿Puedo bajarme? No me deja bajarme. Y por tanto no me deja pillar eso. Ni destruir esto. Targorod ha pasado por aquí. Y solo están aquí sus huellas, no una marca de destrucción eterna. No. Ha vuelto atrás. Está listo para vomitar fuego. ¿A dónde vamos? Al hielo. Al hielo. Oh. Creo que no ha funcionado. Creo que no le estoy dando. Lo vamos a hundir al hielo. Perdón. 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 Este balrog proviene de otro mundo. Ahora es cosa nuestra, Talion. Que ya es que no le hago nada. Ya lo vamos a un dragón, ¿verdad? Que épico. Uff. Hay que enviar a esa bestia al fondo. Vea como trueno, cae como lluvia, su llama se ahoga. Uy, 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 uy. Uff. No sé si lo he dicho, pero de niño yo estaba asesinado con este monstruo. No sé si lo ha jour, pero de niño yo estaba asesinado con tu monstruo. No sé si lo que se encuentra. No sé si lo hagas. En plan El Baldrón parece una cosa guapísima. Ahora debemos atacar. Ay. No. Me estoy dando. Ahora. Vale, vale, vale. 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 no es un combate que puedas perder la verdad está curando más que lo que yo le quito se han congelado eso no funciona así sobre todo si él está ardiendo la no muerte vencerá la no muerte váyale lo has bloqueado señor del horror y el 28 volve coge a ese enemigo pulsando ahí y continúa la vez en sucesión de golpes pues hay que congelar a todos los enemigos en la vez frente a ti hostia que bueno golpe final totalmente de lleno es siempre un golpe crítico golpe final totalmente de lleno mata y hace pedazos al objetivo que de despavoridos son medio cercanos no importa que yo huya en despavoridos prefiero que la E congele a muchos vale pues bien mira vale esa es la idril vamos a ir por aquí primero mira se ha quedado ahí no no sé si se ve se ven las hojas así que sí supondré que está que está por ahí 26 si ahora ya esta región está claro es más hecha a mi nivel no sé si estas movidas se se reaparecen pero yo las rompo echarán de menos su preciado monumento otorgan demasiado valor a sus posesiones materiales no lo sé porque si yo por ejemplo voy a a misiones claro ves no hay unas misiones que sean de estas no hay misiones aquí que sean rompe las movidas estas o sea que recupera todos o sea recupera todos los artefactos consigue todas las movidas estas recuerdos de ir a la araña las misiones estas y de némesis pero no hay una que sea capturar misiones de bruce a mira esto está en ciriungol camino envenenado 67% joder aún queda un montón de karnan era en el viento del tariel está bloqueada esta es capturar todo esto de Hyder o empezarla no hay misiones que hacer sí eso está claro o sea hay cosas que hacer mientras mientras capturas los los castillos no tienes que ir full a eso eso va como aparte ¿no? lo vas haciendo poco a poco ¿no? oh Ahí. Hecho. No podemos salvar a todos, Talion. Quizá Idril ya esté muerta. Juro que... encontraremos. Ah, tengo más habilidad, ¿eh? Joder. Otro caragos, devora. Me da más salud. Si me caen más caragos, os da un aullido. Pero quizá ejecuciones, aunque no tenga la potencia del completo. Me gusta esa. Esto que es para llamar a... Para llamar a los jefazos estos. Lo siento. Lo que sientes es fe. Que van a tratar de matar a Idril, ¿no? Supongo. Disfrutan de nuestra miseria. Pues convertiremos su diversión en miseria. ¡No! Podemos ejecutar, pero le quita vida a la bestia. No pareje bien. ¡No! ¡No podrás matarlo! ¡Ahí es donde moriréis! ¡No! No! ¡No! 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 Un poquito de veneno por ahí ¿Qué ha salido allí? ¿Qué ha salido allí? ¿Qué ha salido allí? ¿Qué te voy a dominar? Vale Es este, ¿no? Ah, ya está infiltrado O sea, ya lo podemos dejar ahí ya ¿No? Ah, no Bueno, sé que hay como guardaespaldas Tiene una espada bonita Awww 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 Si te quedas aquí Morirás Si ha de ser mi destino Que así sea Que le sacas 12 años Los esfuerzos no tardarán en llegar Volveremos a vernos Que tendrá ella ¿Qué tendrá ella? 20 21 Y tú 30 y picos ¿Qué espada más fea llevo, no? Es una auténtica guerrera Ya nada la amedrenta Uff Ese es el problema Hay un recuerdo aquí de ella la araña ¿Dónde está? ¿Dónde está? No se subirá por aquí Ni de coña Seguro Vale Aquí hay más misiones De estas Así Ajá Parece que por aquí va Esa es mejor Jop Los artesanos de Gondor rivalizan con los elfos en dedicación Y puede que en habilidad, sobre todo nuestros tejedores La pintura Paso Oh, oh Me pregunto de dónde colgaría esto Fuera lo que fuera, dudo que siga en pie Solo las fortalezas más fuertes duran aquí Los dos cortes dejaron un festín como tío El seguido mía, Sissi Fíjate bien, venimos para ver este grog Hombre, por fin Vamos a Se ve mi Cuando un La sangre, los tesoros y el grog Ya veo cómo sobreviviste en Mordor tanto tiempo Su superioridad numérica nos impide hacerles frente a campo abierto Así que actuamos con sigilo y rapidez Si hay suerte salimos con vida Al contrario En situaciones así El veneno facilita mucho el trabajo Hemos recuperado algunos de los artefactos que se llevaron del gran salón Cada pedazo de Gondor que recuperamos es una victoria Esto es gratis En teoría cuando vuelven Gorog se vuelven locos Y se atacan entre ellos Tengo el cadáver de un globo inútil por aquí ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere! Ah, me han detectado ¿Que me esconde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, vale En cualquier maleza ¡Echad un trago, vamos! No gozamos de la fortuna de estar en el frente Pero hoy Compartimos el botín Compartimos El rock Ahí está Y ahí está el tesoro ¿Se lo ha bebido o no? ¿Se lo ha bebido o no? No quiero matarte Quiero controlarte La cuestión de dosis Y la que has usado Es bastante pequeña Vaya Siempre es mejor infiltrarlos Yo diría que fue una de nuestras misiones más exitosas Hombre, pues ¿Has visto cuando entré en la fortaleza con un ejército y... Bueno, cuando defendí una fortaleza con un ejército y salvo Matei Reglutea seis jefes líderes orcos ¿Qué creidillo se lo tiene? Ah, la más puntuatabilidad Empezará Está Está cerca el punto en el cual esto va a dejar de importar Pues he empocado a un dragón Compartimos la misión de Karnan Joder Eso da un poco de un mal, ¿no? La función es que con Grau vuelve más a la criatura Atacar así con Grau genera más potencia ¿Cuál me ha dado? A este Ah, mira, esta es una de... De los elegidos Woman 해도 es solo alla La soy sociedad La 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 Me da que te tiene que gustar muchísimo La parte esta De los orcos Todo lo que es la gestión de tu ejército Para verdaderamente aprovechar esta parte del juego Hay otro gusano al que debemos interceptar ¿Y cuál es el mensaje que lleva? Órdenes para tres capitanes deben acudir al ritual de los elegidos Pasará por este campamento Pues lo va a encontrar extrañamente vacío ¿Cómo? Yo me limitaré a matarlos ¿Qué pasa? ¡Vuelve aquí, gusano! ¡Estate quieto! ¡Te arrancaré por el momento! Desde que los interrogas, los gusanos van con escolta. Buscaré un sitio elevado para eliminar a los guardias. Deja alguno. Ya se verá a Montaraz. ¡Aquí vienen! ¿Los estás viendo ahora mismo? Va a ser más fácil de lo que pensaba. ¿Por qué es una competición? Ah, vale, porque es una... ¡Está congelado! ¡Está congelado! Aquí viene. Debemos averiguar lo que sabe. ¿Vas a decidir a quién dejo vivir? Tú consigue la información. ¡Está congelado! 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 Uy, jolín, que mal Vienen por el fuerte Estarán aquí dentro de muy poco Nuestros amigos están deseando saludarnos Bien, nuestra competición amistosa aún no ha acabado Bueno, he ganado Hostia Ya los puedo pillar a todos Este es legendario, este Kai Hostia Uy, uy, uy Vamos Vamos, tome ya Los bloqueado, cazatalentos Los infiltro a todos Uy, el cepo Uy, uy, uy ¿Cómo mato a este? Joder, se ha adaptado Es que solo tengo dos maneras de darles, tío Eso tengo dos maneras de vencerles O saltándoles por encima O... No, mierda Lo he sacado del ejército sin querer Es como matarlo, pero sin nada Ah, se ha esquiciado O, esquerda Vámonos ¡Suscríbete! Joder, ya lo que me faltaba Espera ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! Estos tres capitanes no se convertirán en elegidos Pero no faltan los reclutas que pueden sustituirlos Iremos a por todo aquel al que elijan para ello Si no podemos detener a los Nazgul Los frenaremos Bueno, viene esta No sé cómo voy De gemas Entramos ya Si es que no tengo nada Aquí hay misiones principales No queda ninguna ya Sí, ahí había una De Gondor El coste de la guerra Los exploradores de Balanor Habrán hallado ya más cautivos Cierto Los orcos dependen de eso No, lo están Ihnen Correr어� Desjeción No, creo que eso no respeto No, sí No lo hablaba Pieri peri peri богa Hecho Hemos estado donde además han sido encarcelados ¡Otra vez! Ahí me tengo los pies metidos en el barro hasta la rodilla ¡No te logramas, no te logramas, no te logramas! ¡No te logramas! ¡No te logramas! ¡Te importaré! ¡Muy fuerte, hombre! ¡Muy bien! ¡No! Había perdido la esperanza. Gracias. ¡Ah, se ha muerto! ¡Au! ¡No te logramas! ¡No te logramas! A un orco seguro, si o si ¿Quieres un poco? Vaya, ¡hondo! Espérate que no tengo No tengo flechas Me la han liado, eh ¿Lo han matado al otro? ¡Lo han matado! ¡Jurin! Se hacen como hermanos, ¿no? ¡Jurin! Va un respiro, tú Pa' mí Eh... Retirada No estés inmune a esto Ah, no Ay, se me murió Bueno Se ha muerto Ah, que no lo han matado Entonces estará Aquí no No, porque esto ya es de captura Vamos a mirar con Desde aquí Misiones De Gondor En Gorgoroth ¿Gorgoroth dónde es? Vamos a hacer las de Gondor Ya que estamos ¿Gorgoroth es el volcán? Valadur Gorgoroth, sí Gorgoroth Aquí no tengo nivel Para capturar a casi nadie Lo más que puedo hacer aquí Es matar ¿Hay algún sitio cerca Para aparecer? No Aquí recto Supongo que me hace la pena Completar las misiones Para que te dan Mejoras permanentes Baja el paso Mira uno de estos Hostia Sí, aquí En esta zona Es de la escena De las últimas Porque tienen todos Un nivel Que lo flipas Oh, me lo cargué Mierda 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 Cabe de subir Ya está Llegar aquí Y darle a esto Alante Primero salvamos a ella Luego al capitán La muerte La muerte sería un alivio Para esos hombres El fin de este lugar Es la tortura Uf, qué pereza No había rescatado a los nueve gondorianos Uh, se puede matar instantáneamente con sigiloso Lástima que no quiere matarlo instantáneamente Es un nivel 27 Me interesa Hostia, este me suena Madre del amor hermoso Esto mola No sé De gondora uno han atacado No sé qué esperan Bien Los voy a infiltrar a todos Cuando empezaba a divertirme Uh, uh, uh Eh, eh, eh ¿Eres capaz de luchar? Por supuesto Pero se ha matado, eh Nivel 30 Si me gusta El pelo de esta chica cambia un montón De color De color Súper drástico además Nos ha salvado Otra vez Tenías razón Quedarse en Mordor es condenarse Pero no puedo irme Mi señora Pues entonces Condenémonos Los dos Oh, qué bonito Eso es lo que da Aguanta Misiones de Gondor Sí Gondor al 100% Y a la araña Pues sí Aceres Ariel Minas Morgul O Karnan De Karnan Se ha hecho muy poco De Beruz Vamos a hacer de Beruz Ciri hizo un gol ¿Qué me queda desbloquear? Caragor terrible Invocar un Graug Invocamos un Graug A partir de ahora En vez de un De un Me mola más el dragón Hostia Es que nunca lo voy Es que no me acuerdo Para hacer esto En plan No me voy a acordar Vale Ciri hizo un gol Ah, espera Podemos ir aquí Que está esto Al lado Ya que estoy De vez en cuando sale gente De los sitios A veces brutalizo Solo por el Porque da más gustazo Este tío del élfico Se lo inventa Bueno Realmente De todos los De todos los Los mudos de fantasía Y tal Que Hablan idiomas Precisamente el élfico De Tolkien Es el que no No está inventado O sea Si está inventado Pero por él No lo inventan Al momento Supongo que tendrán Sus propios Que juego Habrá usado Traductores De élfico Porque los hay Ciri hizo un gol Eso está aquí abajo Ah, no Ciri hizo un gol ¿Dónde está? Ahí ciri hizo un gol No, pero esto es aquí Ah, no Me he liado yo Me lié Hay que detener a Bruce No hay que tomarlo A la ligera No hay que tomar No hay que tomar Unos todos estos Y los han venenado Saludos a que los mate El veneno Montaraz Tenemos que ser rápidos Sígueme Déjame adivinar Has recibido otro mensaje De Bruce Sí Y no te va a gustar Nada lo que ha dicho Ha hecho prisioneros Algunos de tus chicos Y los ha envenenado Quiere que sepas Que si no te das prisa Morirán Hay que pararle los pies Mientras tú solucionas Este desastre Yo seguiré tratando De dar con Bruce Ratback y la aparición Menudo equipo Me estás ignorando ¿Verdad? Esto da igual ¿No? ¿Qué es esto al final? Claro Incluso Esta gente Ahora es incluso De mi equipo Quiero decir Un 32 Hay por aquí Supongo que el nivel De los malos Va también un poco Conforme al mío Que es igual de heroico Importante Mira 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 No vale No vale Vamos a dar Su merecido A esos Cusanos Necesito flechas Ay No vale No vale Algo Sácame De mi equipo De ayudarte ¿Quién habla? ¿Quién habla? No, no fallaré a Bruce. Sufrirás por lo que le hiciste. ¿Qué tiene este? La traes a distancia, fuego, bestias, veneno. Pues es que se va a adaptar. Ah, inmune de ejecuciones. ¿Ves? Seguramente a este no me lo pueda llevar. Ah, pues sí. Dime a quién destripo, destripo. Vala, retira. Retiren que no conozco. Ya estoy más que harto de Bruce y sus bufonadas. ¿No hay una nueva de Bruce? Tica, a verla, ¿no? No sabes qué hacer. Matarlo no bastará. Miseries de Bruce. Seregost. Ponle un castigo ejemplar y que sirva como aviso para los... Seregost. ¿Dónde es? Seregost. No sé si aquí hemos entrado... Ah, sí, es la de nieve. La última, la que no hemos entrado es la de la derecha del todo. ¿Por qué ha venido aquí Bruce? ¿Qué tiene Bruce que ganar aquí? Uh. Vale. Vital. Eh... Podríamos pillar esto. Ya lo tenemos ya. Creo que estará al otro lado de la fortaleza, supongo. Hostia. Qué bonito es Mordor a veces cuando quiere, tú. Ahora, si queremos podemos ir a... A abrir la puerta. Subestimé a Bruce. Es más obstinado de lo que esperaba. Si sigue así, hará que otros orcos se nos resistan. ¡Ay, que impala, eh! ¿Está congelado? ¿No te haces mi carco? No te haces mi carco. ¿Está congelado? ¿Prometeis? Ah, ¿quién me ha matado a este? Te vengo. Bien, lo vamos a pasar, Jumatoss. ¡Otro infiltrado! ¿Cuánto? ¿Cómo va? ¿Quiere decir todos estos infiltrados? Sí. Cada uno está infiltrado a uno. Bueno, y ahí estos tienen a su vez a varios. Este solo tiene a uno, ¿eh? Tenemos aún ya este señor. Acabamos de pillar al tío que estará junto al señor, al líder. Al jefazo, jefazo. ¡Venga, va! ¡Ah, Montaraz! ¡Montaraz! O sea, aparición. Debería decir señor de la luz. ¿Cuántos nombres tienes? Da igual, he visto. Ni siquiera me dice mi nombre, de verdad. ¡Montaraz! ¿Seguro que era él? ¡Lo he visto con mis propios ojos! Habría ido a la cueva y lo habría rescatado yo mismo, pero seguro que hay guardias. Si lo has encontrado, seguro que brusquería que lo hicieras. Es otra trampa. No tienes buena opinión de mí. Un suelo como de arcilla. Este tío o se acabará muriendo o acabará haciendo algo útil. En plan, saludate la vida. ¡Hombre! ¿Se ha ido? ¡Hostia! Creo que he bugueado el juego. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Ese no es Montaraz? ¿Está claro? ¡Claro que no es Montaraz! ¿Crees que he acabado de jugar contigo? ¡Ni de lejos! ¡Claro que no es Montaraz! ¡Sí! ¡Claro que no! Ah, ha sido fácil. ¿Era una trampa? Vi a Bruce volver y entonces oí un montón de explosiones y bataste un montón de... ¡Ah, claro! ¡Era una trampa! No pasa nada. He visto a dónde iba. Encontraré su rastro. ¿Qué hijo de puta? ¿Y se acaba aquí? ¡Menuda pérdida de tiempo! No, si Rattler consigue encontrar a Bruce. Ya, pero... Pero así no es pérdida de tiempo. Una cosa no quita a la otra. Esto no sé si aplica a... ¿Puedo hacer una aguja? ¿Puedo hacer una aguja? ¿Puedo hacer una potencia? Cargar al doble. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Próximamente más misiones, como siempre. Para la siguiente sí que tendré un poco más de ejército conseguido. Aunque no hace falta. Un poco con lo que haces ya es suficiente. ¡Hala! Pues nada, un saludo y hasta la próxima. Adiós.